Y episodio 15 del Denring, gente Vamos a avanzar por donde lo dejé en el tutorial En el cual os enseñé a conseguir los mapas Y llegamos a esta iglesia, donde hemos conseguido el manual apóstol del dragón antiguo El cual puede servir de algo Y tenemos aquí una hoguera, estaba aquí al lado Vamos a volver donde lo dejamos en el episodio anterior Que he hecho en el tutorial, para todo aquel que no lo haya visto Porque no está añadido a la lista de reproducción de la serie Simplemente había aquí un par de mapas Y los he conseguido, sin más Vale, puntos de interés que me gustaría ir a las iglesias A las iglesias porque necesitamos que nos mejoren los viales También deberíamos hacer el tema de las peleas Investigar más el mapa Porque sé que aquí hay una cueva Ya sabéis que tengo una partida secundaria En la cual voy rebuscando sitios posibles Para poder ir en la serie Así que importante no dejarnos nada Vale, aquí hay un caminito que va hacia el sur Pero aquí hay un árbol Vale, no este árbol que estáis viendo gigante Sino uno pequeño dorado Y hay un boss, creo Así que vamos a ir a por él No tiene mucha vida Por cierto, en la otra partida Soy casi nivel 40 Estuve farmeando niveles Y no quito ni mierdas O sea, yo quejándome de la Oshigatana Y tengo ahí un Un hacha gigante Que no sirve para absolutamente nada No es coña También había otra invocación No sé si es a la cueva a la que voy a ir ahora mismo Vale Tengo mis serias dudas Pero he visto que las cuevas son absolutamente necesarias Vale En el sentido de que nos pueden dar unos talismanes Que son útiles para otros bosses Etcétera, etcétera Igual que el Loreta no lo matamos sin Sin usar el talismán anti hechizos Anti magias Pues esto es más de lo mismo Vale ¿Dónde estaba? Estaba... Vale, ahí tenéis la... La estatua Vale Que nos indica la cueva Que está justo detrás de esa columna Me acordaré... Bueno, lo tengo fresco en realidad Lo recuerdo Lo hice ayer Detrás de esa columna Que está escondido de cojones Vale Está pensado para que digas Buah Aquí no hay nada tal Pero si te metes por aquí detrás Veis la puertecita Y son cosas que son necesarias Por cierto Tenemos en la serie Un incremento de daño Y es gracias a esto Vale Sin hacer mención a que A que subimos el arma A más 11 o a más 10 Tenemos esto Que es una insignia de la espada alada Aumenta la potencia de ataque Al atacar De forma consecutiva O sucesiva Vale Pues eso es el equivalente Al anillo del pontífice Del anillo del pontífice Perdón ¿Dónde lo conseguí? Pues no lo sé Rick Vale Nos hemos sentado a la hoguera No, ¿verdad? No sé si en el tutorial Conseguí algo más O solo los... Aquí vamos a gastar Una llave de piedra Que por cierto Tengo que comprar Eso sí que es obligatorio De narices Y también el tema De las informaciones Bueno, hay que comprar Todo lo del mercader De leches ¿Veis? Yo me preguntaba Digo, oye ¿Por qué tengo aquí Como un aura de ataque? Y seguramente sea por el Por el talismán Que estamos hablando ¿Dónde lo conseguí? Porque es muy importante Este talismán Aunque parezca que Aunque parezca que no Yo creo que es de los más útiles Bueno, la diferencia Es notoria Vale, como veis Estas cuevas Ya empiezan a contener Los clásicos esqueletos Del Dark Souls Que renacen Y mola El caso es que mola Así que arrebañar cuevas Es muy, muy importante O sea, que vale más la pena Quedarse 20 horas Como hace todo el mundo En una zona Y sacarle todo el juego Y avanzar a lo loco Solo para conseguir Los puntos de control Y luego ya Volver si eso A por lo que te hayas dejado Así que este episodio Va a ser un poco de relleno Yo creo Porque vamos a intentar Buscar cuevas Hacer combates Que deberíamos haber hecho Ya seguramente Aunque hay uno Que lo intenté En la otra partida Y me revienta Y eso que os digo Que es un V40 Que me un poco de pavo Pero no sé Si será el arma Que tengo Que pega Nada Pero que con esta Si podamos hacer Esos combates Vale, aquí hay un poquito De fuego de tal Bueno, permitidme Hacerme una comprobación Aquí Vale, si se está grabando bien Que pasa mucho Por ejemplo El clip ese De Twitter que subí Luchando contra un boss Que se hacía invisible Bueno, se hacía invisible No, se teleportaba Eh Pues era de la otra partida La otra partida La cual llevaría Una hora jugando O dos A lo muchísimo Y en dicha partida Tengo la misma armadura Que aquí El mismo gorro Al mismo tal Vale, ahí que hay Me voy a curar Por si las moscas No me digas Que todo esto Solo para esta flor Pues mira Voy a hacer la técnica De venir para acá Que os quemáis Vale Importante ahora Normal chaval Ya estaría Eh, que me caigo Vale Vale Aquí no veo enemigos No veo nada Pero ya aparecerán Esto es como todo Vale Vale Y en esta sala Que se supone Que hay De interesante Un camino secundario Vale Ahí está Me sirve Me pica la nariz Lo cual es mal Así que lo he dicho En que Que conseguí En esa partida He conseguido Un Un talismán Aparte de los que tenemos Bueno, en realidad Conseguí bastantes más ¿Por qué? Porque en el castillo De Godric Me puse a investigar Y había varias zonas Donde poner piedras De esas Y casualmente tenía Conseguí un martillo De piedra De clase B Que Lo usé contra el jefe Y no pega ni mierdas Por mucho que sea De clase B Así que no sé Ya hemos activado La palanca ¿No? Ahora solo tocaría Regresar Aquí hemos gastado Una Una piedra No, una llave Piedra De esas Vale, ahí está el boss Lo que me interesa Es ir a curarme Y después del tutorial Pues ya me dan Como ganas De Volver a las Zonas Que ya hemos estado Y buscar bien En las iglesias Aparte de las iglesias Conseguí una semilla extra Que no sé si la conseguí En esta partida Bueno, está todo grabado Así que Aunque no haga mención A los objetos Que debería hacerlo Mira que lo dije El primer episodio Digo, si encuentro algo Voy a pausar Voy a mirar Si es importante Vamos a hacer guía No sé qué Y al final No he hecho ni mierdas Pero bueno Es que lo primero Es disfrutar el juego Uno hace guía Cuando ya un poco avanzado Y se ha enterado De que va Ah, vale Era este Este nos puede reventar Le quitamos mucho Pero como veis Nos revienta Bueno, nos revienta menos Que en la otra partida Pero se teleporta Estás tú Que te haces esto No hit Por cierto Poca broma Que somos nivel 54 En esta partida Vale Hemos sobrevivido A la hemorragia Lo cual está bien Pero como veis A nada que intentamos pegar Nos hace el wombo combo Nos ata No puedo hacer nada No puedo hacer nada Me chupa Pero nos da una invocación Invocación que nos pide Un montón de PC PC que no tenemos O sea que deberíamos Subirnos el PC Maldita sea Yo creo que es el único Instante en el que se le puede Pegar más o menos Lo decente Vale, veis Esta invocación Nos pedía 104 Y lo intenté En la otra partida Y no tenía 104 Tenía como 68 Así de PC Así que Es que claro Ya nos piden mucho Para subir de nivel Pero lo suyo Sería tener un personaje Ultra equilibrado Aquí no tenemos puntos Para subir de nivel ¿No? A ver Memorizar hechizos Esto no me interesa Viales No tenemos Cenizas de guerra Las cenizas creo que se pueden cambiar Cuando te salga el culo Por cierto En la zona inicial del mapa Al principio del juego Estaba la del desenvainado Que tiene esta katana Lo cual es bien Vale Aquí estaba la invocación Luego había otra cueva Que visité A saber ya saber dónde Que contenía Un talismán Antiveneno O que reducía el veneno Vale Hemos dicho que íbamos a Al árbol ese de ahí abajo Ah, yo lo que iba a mirar Eran los PT O sea, los PC Tenemos 77 Que no es mucho O sea, habrá invocaciones tochas Que pidan bastante más Aunque luego Es muy relativo Porque Por ejemplo La que tenemos de A ver Esto está activado ya ¿No? La que tenemos de De los esqueletos Pues resultó ser más mierda Que los perros Y fíjate que los perros Son la primera que te dan Sería worth El intentar Mejorar los perros Pues no lo sé Pero ya está Está comprobado ya Que hay Boses que te obligan A invocar Por ejemplo Por ejemplo Cuando son dos contra uno Que se dan los casos No os puedo hacer mención A uno Más que nada Porque ese uno Fue en una partida Bueno, en una En unos intentos Que no se grabaron Por culpa del Maldito disco duro Que dijo Aquí se acaba Holy fuck Este enemigo Es el avatar Del árbol Luminoso Ese El árbol áureo Pero bueno Si lo reventé Con menos nivel Pues ahora mismo Estamos OP Pero enemigo abatido Importante Vale Lágrima de burbuja Iridicente Objeto clave Vale Esto es para mejorar El vial De médica Os acordáis Que vimos Otro árbol De esos En una zona En la que Vamos a ver Seguramente En este episodio Si no os acordáis Pues ya os lo digo yo Lo vimos Pero dijimos Esto nos revienta Me piro de aquí Porque prefiero Buscarlos Los puntos de control Bueno Un cantarín De estos Azuca Pinga Pinga Pum Vale Vamos a mirar el mapa Veis Aquí sale Imagino Que en la otra zona Del mapa Donde era Hombre Así no voy a ver nada Vale Ahí tenemos una cueva Que no hemos ido Que más Sé que había otro árbol De estos Aquí marcado Aquí está No sé si será Este al que me vengo A referir Seguramente sí Vamos que es otra pelea Con el mismo boss Vaya Como veis Si no pasáis por las zonas No aparecen los simbolitos En el mapa También debemos de rebañar Las ruinas Que nos hemos dejado Desde el primer Momento Vale Por aquí no hay la gran cosa ¿No? Aquí me parece Muy raro Que Para que había un pueblo Pero no había Puntos de control Aparentemente Vale Voy a ir a esas ruinas Por si hubiese algo Las ruinas Son importantes De investigar O sea En el tutorial Di unos consejos básicos Que no he oído yo En 20 horas Así que Espero que a alguien Le sirva Por ejemplo El tema de los mapas ¿Cuánto tiempo Hemos estado sin Saber cómo Se conseguían los mapas Y pensaba que era Igual En una de esas Era un totem En otra de esas Podría ser un cofre Pero no Es todo igual Ah Yo creo que en este vídeo También podemos Intentar reventar A los draconianos Vale Las ruinas Estaban ahí abajo Según esto Los draconianos Porque ya los veo Más Factibles Vale Este que nos señala Ahí están Vale Esas son las ruinas Y como veis Ostras Pero aquí ya vinimos ¿Verdad? Joder Con la invocación Que no quería invocar yo Esto ya lo hicimos Si Pues mira Nos piramos No se va a poder Por tema de enemigos Ya estaría Perro Bueno 14.000 almas No es bad Algo más de interés Por aquí En principio No ¿Verdad? Vale Teníamos aquí Un combate Que lo quiero hacer O intentarlo A no ser A no ser que me pidan Piedras De llave De esas Llave de piedra Vale ¿Dónde estaba? Y acá Aquí abajo Según la teoría Vale Escucho un Bicho de esos Vale Estaba aquí Este combate Ya lo hicimos ¿No? Pues si ya está Hecho O el pide Llave de piedra Ah Ya está hecho Ok Vale ¿Qué más? Por aquí Poca cosa más Podríamos haber ido O aquí no era Al gigante Que lo quiero hacer Pero vamos a intentar Matar al que os dije Vale Por aquí Creo que Puse una O sea Active una gracia En una Se lo diré En una cueva Que no llegué a hacer Dije Buah Esto ya lo haremos O sea Importante las cuevas Por cierto Me está picando la garganta Lo cual es malo Vale Esta es la cueva Esta no la hicimos ¿Os acordáis que nos Pisaban unas Piedras mágicas Redondas Por este camino Pues aquí es A ver Voy a beber Porque joder Me cago en Dios No se quita Hay como una flema Hay un algo Vale Subir de nivel Es que ya me da miedo Vamos a ver si tenemos Vale Vamos a subir de nivel Gastamos esto Vale Que prefiero subir de nivel A que pase algo En esta cueva Y se nos lía Y vamos a subir De esto también ¿No? Si Subimos un puntito De mente Y listo Esta cueva No ha estado nunca Pero imagino Que será más Uy Esto será de esquivar Al man este Y ya está Hostia Por los objetos Que estamos viendo No tiene pinta De ser una cueva De nivel 1 Vale ¿Por qué hay bambis aquí? Este oso Tiene pinta De guansotearnos Vale Me piro Eh que estoy Agachado Vale Ese objeto es nuevo Y aquí ¿Qué hay? Talismán De Taurocabra Vale Por aquí no puede venir El oso A ver Equipamiento Aplomo ¿Qué es aplomo? O sea Esta cueva Era solo para esto En serio O ese oso Nos va a dar algo más Es que tiene Toda la pinta De que no hay nada más Un oso Que no le quitamos Ni mierda ¡Fuck! ¡Fuck! No, me mata Si me mata De una Es que estamos Anderlot Así que me piro De aquí Ya os he dicho En la otra partida Tengo Treinta de fuerza Porque me lo pedían Para un arma Digo Bueno Si es un buen arma Lo llevo Y con ese Hacha gigante No pego en nada En comparación Con este Vale Pues cueva Cueva hecha Nos piramos Vale Aquí arriba Debería haber un teleporte Ah Pero hemos dicho Que queríamos hacer El tema del otro boss Que era igual a este Era por aquí No No Porque por aquí No llegamos a ir Nos caían las bolas Y dije No Por ahí Pero aquí Hay otra Gracia Vale Sé que estoy yendo mal Pero ya que estamos Vamos a probar Cuanto le quitamos A esto No le quitamos Ni mierda Vale Bien Aquí Creo que es la zona De dragones Que vimos en el tutorial Aunque no lo tengo Muy claro Y había un boss Vale Un dragón Boss Y un montón De dragoncitos De estos Vale Aquí es donde Puse la marca Del mapa Vale Esto es la cueva Otra vez Ah no Lo que carga Pues voy poniendo A cargar esto Así Y cuál Otra vez al mismo sitio Que no quería venir aquí Quería Ah vale Que no te deja teleportarte Si no estás fuera Vale El camino Era aquí ¿No? Vale Este tipo De iglesias O capillas O capillas O lo que sea Tienen un puzzle Vale Que en teoría Deberían explicártelo Aquí debería haber Una estatuita Como esta Con un cartelito Que te indica Oye Tienes que hacer No sé qué Pero No nos lo dicen Así que Como no nos lo dicen No vamos a estar aquí Perdiendo time Y vamos a lo que íbamos Que era En principio Rebañar por aquí Me parece absurdo Pero era la primera La primera cueva Del juego Ruinas Que diga Ahí Vale Estas ruinas Creo que no Vinimos nunca Y si vinimos No entramos A A donde hay que entrar Que es aquí Vale Un montón de ratas Pero me da igual A ver ¿Puedo moverme? Estaría bien ¿No? Molaría Ajá Me tiro Vale Y esto nos lleva A Mina de cristal Hidra gravitatoria Vale Estos man Nos podrían dropear Piedras de farmeo De estas De subir Las Las armas Pues me revientan Poca broma Perro Esa ha caído Vale Muertísimo Pues si Unas minas Donde hay Estas piedras Piedra de forja 5 Otro Spider-Man De estos Pero bueno Pero bueno Muere Perro Puto Foto Pudero Jeje Y todo esto Para Un arco Runico A ver La lógica Indica Ir para abajo O ir por allí Que si voy Por ahí No hay Volta atrás Paqueta Eh 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 Te relajo Ahora me dirás Que esto es para Volver Vale Toma Me estoy quedando Sin estos Poca broma Easy kill Y esto es para Volver Había escaleras Había escaleras Todo el rato Vale 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 Ya lo pillo Aquí me pueden Reventar Lección aprendida Pero Vamos a volver Por supuesto No me dice De Fiji De Marica 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 Ah vale Aparecemos aquí ¿Dónde están mis almas? Aunque igual Paso de ellos Vale Me muero Pero bueno A esto Si les quito El farm Se chinan ¿Veis? Era aquí Donde palme Más arriba Aquí me voy a dar Otra vez Tremendo Castañazo Eh Ahí había algo Joder Que pesadilla Vale Aquí están mis almas Fuck Tremendo Cofre Imagínate Salir vivo De esta Pensaba que era una hoguera Pero Por donde es Aquí va a haber un boss O sea Eso está claro Efectivamente Efectivamente Un boss Que parece ser Que nos va a reventar Eso está claro Le preguntaréis Pero si le ha quitado mucho Le he quitado mucho Por el El amuleto Este No porque de por si Le quite mucho Pero bueno Fuck No tiene pinta Que debería De estar aquí Le quito entre poco Y nada Y no he visto Un punto de guardado Joder No me puedo ni acercar Perro No puedo hablar Con el dolor De la garganta De la garganta Pues nada GG Maldísimo A ver cuánto le quita Un flechazo No lo voy a intentar Otra vez A ver dónde me deja Que eso es otra Dónde me deja El checkpoint No me jodas Te pongo que hacer Todo este camino Todo el rato Para llegar al boss Tiene que haber Un checkpoint Aquí Y no lo estoy viendo Que seguramente Sea ahí al lado Pero No me va a solucionar La partida Vaya Porque en verdad Hemos venido En un teleporte Eso no está claro Pero aquí Tiene que haber Un punto de guardado Porque no es El teleporte En sí Vale Por aquí Está claro Que no Igual para abajo Por aquí No ha venido Efectivo Y wonder Punto de guardado Pero ya en verdad Quiero ir al boss Esos bosses Seguramente Son los que dan Los típicos Talismanes De defensa Alguna Arma guapa Alguna Armadura Si aquí no ha entrado Algo hay No, ¿verdad? Bueno Pues ya sabéis Donde venir A farmear Cristales De estos Vale No sé Para qué subo Tanto Si no era Por aquí Era por allí ¿No? Joder Justo cuando salto GG Vale No sé Para qué me tomo Eso No quería En verdad Joder Por donde era El puto camino Macho Bueno Ya que me moten Me da igual Era saltando La mierda Esa Puede ser O eso Te devolvía Aquí Todo el rato Vale Ahora estoy Más lejos Si cabe Si Creo que hay que Saltar Eso Otra vez Por si fuera poco A ver Sería algo Como así Luego así Luego así Era aquí Que vale Era por las escaleras Por ahí Por ahí no era Sí Joder Con los Pestazos Esos Vale Aquí había Ciento y la madre De estos Anda que no se nota El El talismán Este Vale Aquí hay Ítem Importante Por dios Vamos a ver Un mal Chaval Vale Nos dan Su arma Seguramente Es una mierda Y talismán Delienzo De la fe ¿Esto qué es? Los talismanes Si me interesa Este es ¿No? Aumenta la potencia De los encantamientos Vale Esto es para magos Pues nada Ahora nos quedamos A las puertas De un boss Sin checkpoint A no ser Que haya uno Por aquí Que no tiene pinta Un boss Que nos va A reventar Bueno Me voy a poner esto Ratito A ver si me curo Sin gastar un vial Joder El concepto De lentamente Está llevado Está llevado a cabo Este en una pelea No te salva De una mierda Ya os lo digo yo A no ser que luego Haya otro talismán Que diga Potencia El talismán Anterior Vale Vale Pues nada Yo creo que voy a hacer Una pausa Al vídeo Vale Continuamos Ya me he curado Con el talismán Este de Lentitud máxima Eh Que ha pasado Pillamiento A ver Me lo voy a quitar Porque no es útil Mejor ataques en carga De estos tengo pocos Me he saltado un montón A ver Que me puedo poner Esto nada Recuperación de resistencia Igual la vida Esto que es Aumenta la inmunidad Aumenta la concentración Esto que es Para aumentar los PC No Es que tenemos poca cosa Aumenta el plomo El aplomo No se que es aplomo La verdad Aumenta ataque sagrado Este es el que tenemos Pues este No este Igual Porque estamos todo el rato Haciendo volteretas Se activa el tercer ataque Puede ser Pero bueno Dos viales En un momento Es que no hay espacio Yo creo Para tanto Esto me revienta Yo creo que no debería Ni de estar aquí Sé que puedo matarlo Pero el tema El escenario Llegar con menos viales Pues me joder Es que debería haber Un puto checkpoint Ahí Que te deje de fuera Del boss Y ya está ¿Veis? Es que no hay espacio Para huir Y esto He visto ya En este juego Que pasa con varios Boses Este es uno Obviamente Pero vamos a ir A otro Oye Paso de esta pelea Al menos por ahora Estoy under level Vale Me dejará en el Sí Me deja aquí ¿Veis? Esa es la putada Si no hubiese que andar Tanto Y esquivar Tanto enemigo Yo creo que le daría Un try Pero No No porque es un zulo Y te meten Un puto toro Ahí Gigante Y no hay por donde Escapar Sin más Vale Aquí tenemos Alto bicho Estos son de oro Estos son Mejores En principio Pero claro Corren mucho más Este tiene que dar Algo guapo Por narices Joder Pero bueno ¿Por donde le puedo Cortar el paso? Maldita sea Vale Ahora va a ir por ahí Bueno Ya que estamos aquí En el pantano este Podríamos buscar El tema De la aguja ¿Os acordáis Que hubo un man Que decía Salva No sé quién Que está corrupta Y le dimos De putiasos Que tenía El movimiento De De Sekiro Esto es imposible Esto se tiene que dar Una de casualidades Para conseguirlo Vale Ahí debería haberle dado Pero obviamente El juego no quiere Mira Paso Dejo aquí una marca Y si eso ya vendré O ni eso Porque está fuera Justo de ese teleporte Al salir Ya me dará cuenta A ver Más movidillas Que hacer Ah Aquí había un boss Que le podíamos dar Otro tries Y eso Pero es que tenía pinta De ser muy 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 Jodido Vale Aquí hay ruinas Pero no veo yo Que tengan Pues sí Pero no me ha adentrado Efectivamente Joder Con invocar Me equivoco De botón Es lo que hay Cofre con Lanzarrocas Movimiento De un Pokémon Y esto está disparando By the way Veneno Por supuesto Pues bueno Esa era fácil Esa ruina Me pica la nariz Seguramente El objeto Este nos indica Algo Será para allá El objeto De la aguja Dorada Que es lo que nos pedían Estará escondido En algunas ruinas O en algunas cuevas Vale La armadura De estos man La quería Pero es que me revientan O sea Pero cuando se juntan Dos o tres De estos Muerte instantánea Como podéis apreciar Esto yo creo que son Como los Como los Como los caballeros Plateados Y dorados Es que encima Eso Tengo veneno Y mala suerte Porque ese man No ha dropeado Ni siquiera Una pieza De armadura En la otra partida Si que estoy teniendo Más suerte En ese sentido Y es porque el man Tiene O sea El muñeco Es un guerrero Un bárbaro De esos Y tiene más descubrimiento Por eso es que Al Jujá Por ejemplo Le dropean Más cosas Vale Esto Tremendo De pos Esto que me soluciona Nada Vale De esta zona Me quiero pirar Porque Primero que no me gusta Y segundo Que tenemos mejores Cosas por hacer Como por ejemplo ¿Dónde estaba La cueva? Había un botón Para cambiar Esto Las zonas subterráneas ¿Podemos ir directamente? Igual sí ¿Os acordáis Que había un draconiano? El draconiano Ya sé Cómo Lo puedo matar Así que Lo podríamos Intentar Vale Igual esto No es Aquí Había uno Sí Pero Primero quiero Volver a La zona subterránea Donde encontramos No encontramos Que diga El mapa Que creo Que era aquí ¿No? Sí Aquí Aquí ya estuvimos Había un draconiano Al final Pero Sé que hay un vendedor Ah Pero no tenemos almas Bueno ya Gastamos ahí Y compramos Lo que haga falta Pues nada Pues nada Ahora tres horas Bajando Por el Elevator Elevator Tengo todavía ahí La movida está en la garganta No se van a ir bebiendo agua Pues en el vídeo anterior Estaba así como Bajito Bueno Siempre estoy bajito Pero En ese más A ver A ver Que más Era aquí Donde yo Quería venir Mucha gente Por suerte Son lentos Si no Nos comeríamos Una mierda Vale Aquí arriba Había un boss Efectivamente Que nos disparaba Y como nos disparaba Me fui por un lateral Todo acojonado Pero el caso Es que aquí Está el mapa En este caso No es un tótem Pero Aquí está ¿Qué puedo comprar? Ya ¿Esto qué es? Amplio el catálogo Para crear objetos ¿Esto qué es? 7500 Vale Esto te quita Todos los pecados Lo vales bien Para crear objetos Para el catálogo Es que debería comprarlo La verdad Porque Si no hubiese comprado Eso Seguramente No hubiese podido Crear Las movidas Estas Para quitarse el veneno O Esas historias Vale Para más Igual Pero Compro eso Y Yo que sé Estos son como Bombas Pero de Gravitación Debería comprar el otro Porque este sitio Dudo volver Sinceramente Lo que pasa Es que Gastar almas En esta porquería Pues Joder Vale Se da 400 400 más Ahí lo llevas Ah Podría vender Cosas También Vale Vamos a ver Que puedo crear Ahora Veis Ahora puedo crear Un montón De movidas Las grasas Grasa congelante Puedo hacer Que esto Quieras que no Al final Pues al final Repito No al principio Al final Es importante Vale Ahora me gustaría Subir allá arriba Pero lo que no sé Es como Igual por aquella columna A la hora Y como subo aquella columna Ah bueno Si nosotros No veníamos A esto Veníamos A Al boss Eso ya lo miraremos Más tarde Pero lo principal Era venir Al boss Eso lo primero Y luego ya veremos Cómo subirá Ahí arriba Hostia Hasta va a tomar Por el culo A que si No sé si era por ahí Atrás O por aquí Por ahí atrás Recuerdo que había Sapos de estos Que Que te Petrificaban Puede ser Los típicos De los Star Souls Ah no Era maldición Y era muerte Instantánea Pero claro En este juego Dicen que han metido Cosas del Bloodborne Y yo el Bloodborne No lo he tocado Ni con un palo A ver Juega un poquito Pero poquito No me lo llega a pasar Vale Aquí está El soldado Draconiano Que lo complicado Era la segunda fase Lo que hay que hacer En la segunda fase Aparentemente Es evitar los rayos Poniéndonos en Zonas del suelo Donde no estén Iluminadas Pero yo imagino Que con eso Hostia Ahora le reventamos Tú Vale Importante Las caminas ¿Veis? Todo lo Lo que le hemos quitado De un combo Ahora va De evolucionado ¿Qué hay eso? Seguramente Me mate Unas cuantas veces Pero como veis Se nota mucho El nuevo talismán Encima le meto Sangrado Easy kill Easy kill Lanza Fulgurante Nada Me sirve Nada Uno menos Vale Nos da 12.000 Que no es la gran cosa Pero se abría Otro camino ¿No? Vale Fijaros Si es útil El maldito Talismán Pues si alguien sabe En qué episodio Lo conseguimos Estaría bien Que me lo pongáis En los comentarios Vale Ahora sí Que tenemos Libertad Para Para Intentar Subir Ahí arriba Vale Y al otro También vamos A ir Y le voy A reventar Como ya Es obvio O sea El daño Es brutal Con este talismán A la primera Esta vez O sea Se han alineado Los astros Vale Para que se Quede mi muñeco Entre sus patas Traseras Y justo Conforme iba Girando Nosotros Seguíamos pegando Y no nos Hacía daño Lo cual es bien Vale Por aquí Tenemos que ir Allí ¿Cómo se llega Allí? De manera Legal No lo sé Pero allí Es donde Hay que llegar Para poder Tomar Esa 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 Y subir Ahí arriba Vale Será Por allí Por donde La puerta Quieto 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 No me Empebres No veo Forma De llegar Allí La verdad Pues nada A comerse la cabeza Porque ya Ese monstruo Lo quiero matar Aunque el chiste Es ¿Cómo Llego Hasta allí? Debería abrir El mapa Seguramente Pero claro El mapa Se abre En este juego Cuando Te dejan De molestar Los enemigos Y está El boss Arriba Vale Tenemos Este trozo De mapa O sea Nos falta Un montón Del subterráneo Vale Tiene que ser Desde aquí abajo Porque no hay Nada que desemboque Ahí O sea Poderse Se tiene Que poder ¿Cómo? No lo sé Igual El caballo Lo puedo sacar No, ¿verdad? Pues nada Otra vez Atascados Yo creo que me voy a pirar De aquí Y ya está Y ya volveré Hemos matado El draconiano Pues nos piramos Es que Madre mía Me voy a quedar Con las ganas De saber Que da Ese muñeco Que como Llego ahí Si no Saltando Por este lateral Ahora Un montón De enemigos Que no me van A dejar Activar el mapa Esa es su función Ah, que encima No está ni aquí El A ver si me deja Activar esto Maldita sea Para teletransportarme Al otro lado Sin más Y ya Intentar luchar Contra el otro Boss Vale Aquí está Esto Será aquí Si era aquí No Era aquí Pero más adelante Vale Aquí el problema Que había Eran los Los enemigos Estos De las flechas Que nos Reventaban Pues nada Vamos al otro Draconiano A ver si no Nos revientan Que por cierto Por donde era Había un teleporte Que nos llevaba A otra zona Vale Vale Esa ramita Ya la conseguimos La semilla Ah vale Es que no era Ni por aquí Aquí creo Que lo único Que había Era un boss Que ya matamos Que era como Un ciervo O algo así No No era difícil Pero quitaba Mucha vida Ahora vamos a ver Donde está El teletransporte Creo que había Un Joder Había un teletransporte A su vez Vale Me he tomado Dos estu Sin querer Será ahí arriba Puede ser Y yo juraría Que al lado De ese combate Había un teletransporte Creo que esto No es Pero bueno Usamos La llave Petra Que seguramente Estas 12.000 Almas Las gasten En llaves Petra De esas Así que A visitar Mercaderes Está donde Nos lleva No estamos Yendo donde Yo quiero Pero bueno Y si no Pues ya volveré Si nos saca Fuera Pues mira Pues perfecto Esto nos lleva Bueno Zona nueva Aquí no ha estado En la vida Vale Vale pues Vamos a volver Aquí Pero no Sin antes Hacer uso Y disfrute De nuestras De nuestras Almas Vale Y yo lo que quiero Es comprar Laves Petra Voy a mirar Aquí A ver si pudiera Mejorar La Uchigatana O algo Y ya vamos Haciendo gasto Porque de nivel No voy a poder Subir con esto Es muy Muy poquito A ver Hay un poquito De allight Igual me he pasado Dándole al botón Vale Es por aquí ¿No? La Uchigatana La puedo mejorar Pim pam Otro nivelito Más Otro nivelito Más No sé A cuánto Está ahora Ahora mismo A ver Equipamiento Ochigatana Más 13 Te cagas Vale Ahora mismo Necesitaba El vendedor ¿Dónde estaba El vendedor? La vieja Esa Toda fea Porque creo Que a esa No le he comprado Nada Vale Aquí no es Por cierto Esto no sé Qué es Queda ahí De incógnito Será por aquí Está la waifu Esta Aquí Comprar Queda en cero Cerra Esto ¿Qué es? La armadura Esta Me llama No te creas Tú que no Mejor que la Que tenemos Será Ahora mismo No vamos a tener Dinero Para una Mierda A ver Bueno Al menos Cambiamos De estilo Un poco Yo que sé Ahora me quedo Sin almas Para comprar Las llaves Bien Y este Y este Man Si Este Hace referencia A Que es el Rey Del Dark Souls 1 Pues mira Te rompo La mesa Te rompo Los libros Crack Y me piro Eh Nada En este sitio Se van abriendo Puertas Y cosas A ver Este man Y esta Ok Pues nos piramos De aquí ¿Dónde está La cueva Que hice En el otro partido? Pues no lo sé Había una cueva Que te daba Un talismán Antiveneno Pero ahora mismo Pues no caigo ¿Dónde está? Las ruinas Y las iglesias Nos las hemos saltado Por las narices Un montón De ellas Vale Aquí hay una cueva O sea que Podríamos hacerla Ya que sale ahí Marcada Pues let's go A ver Esto me lo quito Esto así Vale Vale ¿Dónde apunta El rayo? Por cierto Si veis que Ha perdido el juego Un pelín De reflejos Y de realismo Es porque Le he quitado El puto Ray tracing No quiero que se me ponga A cocer la gráfica De todas formas No afecta mucho La verdad A ver Habrá zonas En las que sí De hecho Por eso es que La gráfica Se pone a cocer En ciertas zonas Porque hay mucho Brilli brilli Mucho Ray tracing No sé por dónde Está la puta cueva La verdad No debe de estar Tan lejos Como para haber Llegado hasta aquí Además No se ve nada Con la maldita niebla A ver El rayo Apunta ¿Dónde? Apunta aquí Aquí debajo O sea que Aquí mismo Debería haber Tremenda entrada Entrada que no estoy viendo ¿Será por aquí? Que debería estar Aquí justo Ya está ¿Qué es eso De 20 kilómetros Y nada? Aunque no es Primera vez Que pasa algo así Los esqueletos Empiezan a andar Se tiran ahí Andar Andar Y te llevan A tomar por culo Bueno Pues por algo Habré dejado Esa cueva ahí Sin mirar Igual está En la puta playa A saber A saber ¿Y esto qué es? A ver ¿Dónde estaba la cabaña Del pintor? Puede ser O del artista Está por aquí ¿No? Ruinas Ruinas Estamos buscando Cabaña del artista Sé que era por aquí Abajo Pero no No tengo claro Dónde Ah vale Aquí Aquí había una semilla La habré cogido Lo sabremos En breves Aquí aparte de esto Creo que era esto ¿No? No Aquí Aquí ya la habré cogido ¿No? Sí El caso es que aquí Había un objeto importante Digo Esto será Alguna chuminada Pero no Era una semilla De Ah hablando del artista Estábamos cerca Había un combate Que no he hecho Que lo vamos a hacer fácilmente Pero hay que hacerlo Era aquí Vale Lo vamos a mirar Por suerte En este combate Al que vamos Aquí que va a haber Un punto de esos De control No como en la mierda De la cueva esa Que te tienes que hacer Todo el puto camino Hasta El toro ese De De piedra Que debería quitarle menos Pero imaginaros Lo que le quitaría Si tuviese Un arma mágica Algo así Con este Talismán Sí Talismán Estornudo Estornudo 2 ¿Viene estornudo 3? No lo sé A ver Eso ya lo pillé ¿Dónde era? Me guía a la izquierda Vale Las piedras estas Con la punta Con la punta morada Hacen sus veces De faro Indicando Dónde está La pelea Así que Cosas de estas Nos hemos dejado Un montón Priorizar En la serie Debería priorizar El tema De las Es que luego Se me olvida El tema De las Llaves Péteras Pero ya lo habéis visto Como un mercador No tenía Pues voy Y me lo gasto En otra cosa Por suerte Esta armadura Se muerta Lo mejor Es el pisotón Eso Porque tiene Un rango Bastísimo Le quito muchísimo Lo que os digo En el otro Personaje He intentado esta pelea De mil maneras Y no le quito Ni mierdas Y tengo Un gran hacha Que debería Reventar 30 puntos De fuerza Pero Pasa lo contrario No me jodas Que me mata Vale Esto si que es ridículo Porque le saco Bastante nivel Y con el Talismán Este Debería reventarle Pero no Le estoy reventando Ni mucho menos Es lo que hay Debería tener Más vida Mejor armadura Pero es que Esta armadura Creo que Si me la pongo Entera O me la compro Entera Ruedo lento Lo cual es malo Pero bueno Con dos golpes Esa mierda ¿Veis? Eso aunque lo ruede No lo pongo Y eso también Pero bueno Estoy muy por encima Eso está Está claro Otra vez Bebiéndole Esto me revienta Bueno A ver si Me lo cargo Maldita sea No debe de ser Tan difícil Ahora bien Ahora bien Ya os digo El juego es inmenso Inmenso Hasta el punto De que no sé Cuantas cuevas Me he dejado Ni hemos descubierto Todas las iglesias Como se os vio Toma Muere Hijo de fruta Chupa bananas Me cago en ro Siempre me voy a comer Una hostia Bebiéndome un vial Debería estar ya muerto Debería estar ya muerto Joder He dicho que te mueras Perro Toma Ya está Pesado No era para tanto Eh Mis almas Característica De Grisol Ah No me deja verlo Vamos a ver Que es eso Porque igual Es interesante Pero eso Que se te añade Al Al muñeco En sí Como pasó Con ¿Dónde estaba? Bueno Lo veremos Por aquí El tema De la bolsa Que te añadía Un hueco En el inventario Para talismanes Vale Estos son los objetos Claves Los principales Esto Aumentan Aumentan La ranura Del equipamiento De talismanes Yo pensaba Que había que equipárselo Pero no es así Y esto Ranuras Mnemotécnicas Esto no sé Que es Ah Tampoco sé Lo que es Vale Tenemos una llave Petria Pero solo una Vale La aguja Necesitamos La dorada Vale Esto ya lo hemos Hecho ¿Dónde había Más combates De esos? Había un montón ¿Cómo se distingue Si está Hecho De no Hecho Bueno Bueno Por aquí Hay cositas Hay un árbol Ahí Seguramente Hay un salto Los saltos Con el caballo Salen Salen En el mapa Señalados Tipo Algún Circulito Donde Aquí hay un Es que igual Puede ser Esto Vamos A ver Pero estaría Guapo Que te lo Marquen ¿Eh? No sé No sé Por qué Pero en este Tipo De zonas Me espera Un dragón Saltándote Al pescuezo Bueno Por aquí También Hay historias Escucho Felicidad Escarabajil Ah no Puto Cangrejo Seguramente Ese cangrejo Sea clave Porque es blanco Eso ha sonado Racista Puede ser Yo que sé Vale Aquí tenemos Una iglesia No Y el árbol Aureo Por cierto El árbol Hemos dicho Que íbamos A ir A otro Pero al final No hemos ido Bueno Aquí tenemos Una gracia Nueva Ajá ¿Dónde Coño Está La gracia Que la Ilustración Te guía Te guía Ok ¿Y dónde Está La Ilustración Mira A mí No me Comas La Cabeza Yo Me Piro De aquí Yo Pensaba Que iba A ver Un Un Esto ¿Cómo Se llama? Una semilla Una semilla No Era lo Otro Las Lágrimas Sagradas De las Iglesias Vale Aquí Como Veis Hay otro Árbol De estos Esto Imagino Que serán Para Farmear El tema De los Viales ¿No? Bueno Si no Tuviese Este Talismán Os Digo Que Esta Cosa Nos Revienta No Le Quitaríamos Ni Mierda Más Luego El Sangrado O sea Que Poca Broma Y si En caballo En caballo Todo es Más Fácil A ver Que nos Das Enemigo Apachillo Apachillo De chocolate Vale Eso es para Para Pues lo Diré Para La médica El Tarro Ese De Que te Creas Tu Con Tus Materiales Pues ya Vamos Pillando El Rollo Hay Unos Enemigos Que te Dan Lo De Los Viales Estos De Médica Hay Otros Ya sabemos Que las Iglesias Son Para Conseguir Las Lágrimas Sagradas Esas Para Los Estos También Vamos Sabiendo Cositas Vale Había Un Punto De Teleporte Que Ya Hemos Hecho Y No Hemos Igo A Lo Que Quería Yo Mirar Maldita Sea Pero es Que Claro Estando De Aquí Como Tontería No Vamos A Pat Y Ya Está Luego Poca Broma El Tema De Las De Las Runas Tenemos Un Montón Vale Esto Te Obliga A Bajar Por Aquí Esto Será Un Boss Y Acá Que Claro El Juego Te Incita A Pensar Vale Ahora Quiero Ir Allí Porque Veo Árboles Que Son De Otro Color Pero Es Que Quiero Ir Donde Yo Estaba Yendo Porque Si No Me Pierdo Vale Allí Veo Un Acá Abajo Que Será Uno De Estos Ninja Ya Verás Lo De Puta Vale Y El Punto En Cuestión Ya Me Lo He Saltado Pero Por Ahí No Ha Ido Por Aquí Esta Zona Es Nueva No Jodas Otro Cantarín De Estos Zupa Pingas Huele Culos Zupa Pingas Huele Culos Gracias Jaja Vale Vale Voy a investigar Un tema Del vial Esto Que se lo puedo cambiar Esto será mejor Esto va a perderse durante un tiempo Y esto que hace A ver Aumenta los ataques cargados Nada Produce Significativamente Ah vale Esto es para defensa Me sirve Y esto último Que es El brebaje Explota Yo creo que así No Antes Teníamos Uno de ataque Pues ahora Lo he cambiado A defensa ¿Por qué? Hay dos No Rick Vale Por aquí hay dos caminos Es que se bifurca todo Normal que te saltes Medio juego Si todo se bifurca Ves Este camino Luego va Otro por allá Pero es que luego hay otro aquí Entonces ¿A dónde vas? Mira paso Me da miedo Escucho magias O sea que arriba Hay un mago Lanzando Mierdas ¿Esto qué es? Ah no tengo Me cago en Ross O sea que eso es un portal Que te lleva seguramente A Narnia Y aquí otro Tenía una ¿No? Mierda Ah tiene que ser imbuida ¿No? Son especiales Nada No tenemos Cielo nocturno Hay que venir por la noche Mira no lo sé Yo quiero un punto de control Que lo hay aquí Y pirarme No sé si os habéis fijado Pero siempre hay Montañas Que acaban así en En una iglesia A ver si os Puedo enseñar A lo que me vengo a referir Por ejemplo Digamos que esta zona Sería una cuesta para arriba Y acaban en una iglesia ¿Vale? Y eso pasa mucho En muchas zonas Es bastante repetitivo Por ejemplo Aquí Pongamos que esto es cuesta arriba Y arriba una iglesia Aquí No ahí no Pero aquí Más de lo mismo Esto será cuesta arriba Una iglesia ¿Veis? Y al final Desde las iglesias Salves todo el mapa Que es de donde sacan Los screenshot No para Twitter Oh, que bonito Se ve el juego Miyazaki Te va a matar La pinga No sé qué Eh, un cofre Uh, llave de espada Imbudida Pero solo una ¿Y cuántas nos pide esto? Tropecientas Esto será para derrotar A todos los bosses O sea Los grandes bosses Los principales Que cada portal De estos Te lleve a una pelea No sé Sería muy simple ¿Y este qué? Te machaco Perro No es que estoy Más fuerte que tú Ah, ese teletransporta También Qué justo ¿No? Nos reventa Vale Es al cuarto golpe Que se activa esto Muertísimo No me dan la espada Perro Pues nada Me pido de aquí Indignado Vale Por aquí hemos ido ¿No? Vale Vamos a ir aquí Ah, pero esto era la cueva Fuck Es que en verdad ¿Por dónde se iba? Mira Vamos a empezar la zona Desde el principio Que yo creo que al Fiel de la hoja negra Ese que estaba en la puerta Le puedo reventar Lo que pasa es que Quitará muchísimo Ah, que no puedo Si no salgo fuera Me como los moquitos Vale, ya está A ver Es que no sé Es que no sé Si era por aquí Vale Deberíamos estar cerca O sea Con rodear esto Ya deberíamos estar Nos van a reventar Las putas bolas Así Ahí hay Una bola Que aparece De porque Si Así es como Pasé esta zona Haciendo parkour Por un lateral Me puse por aquí Así Tal Y a esquivar bolas Ahí vais Por aquí Lo malo es Cuando te vienen Al revés Para ir para abajo Aquí dijimos Que había que hacer Un puzzle El cual No enciendo Vale Será esto De aquí Vale Vale Aquí Ya va a haber Dragones Y cosas Esto es un dragón No me jodas Ah, pero está tieso Eh Vale Este yo creo Que es el camino Natural Que nos va a llevar Al árbol Fijaros Ahí arriba Otra iglesia Árbol Áureo Pequeño Vale Es este Ah Que este Me one-shotea By the way Nada Reintentamos ¿Cuánto llevamos De grabación? Pues a ver Una horita y media Eh ¿Dónde están mis almas? Escafador Ah, están ahí Eh He conseguido He conseguido 42 almas No sé por qué Pero bueno Que soy nivel 52 Que no me puedo one-shotear Perro Ah, igual se usa el vial El vial de defensa Ese que hemos hecho ahora All right All right Bueno, poquito a poco. Ah, que este va echando pestuzo, que sea. No es sagrado. Es justo lo contrario. Pero, ¿por qué me muero? Madre mía, pues está complicado, ¿eh? ¿Y eso que voy en caballo? No sé cuántos árboles de estos habrá. Pero tiene que haber un montón. Ah, bueno, ya se ha conseguido. Yo creo que de este voy a pasar, al menos por ahora. Si no, vamos a estar aquí 7000 vistas. Vale, ¿dónde podemos ir? Podríamos intentar avanzar, ¿no? Por aquí arriba. ¿Qué es lo que deberíamos haber hecho? Hace ya unos cuantos episodios, pero bueno, nevermind. Bueno, unos cuantos episodios. Este, que leches. Ah, pero al final no he hecho lo que quería hacer. Que había un enemigo que sale de noche y yo os he dicho al principio del juego conseguí un talismán que nos da defensa si tenemos poca vida. Y eso, pues, no lo hemos hecho. Bueno, aquí hay un punto de guardado o qué? Seguramente no. Para el camino es por ahí. Pues vamos a pillar el punto de guardado si es que lo hay. Hostia, que hay un montón de carros matos de estos. ¿Habrá un montón de cofres? No, seguramente no. Vale, dejamos esto activado y vamos a donde era. Era por donde el puente al principio del juego. Que si no, se me va la pinza y se me olvida. De hecho, se me lleva olvidando una hora y media. ¿Dónde está? Este puente. Había aquí. Puede ser aquí. Lo que no sé si solo aparece de noche. Vale, era sobre una cosa de estas. Igual es esa, igual no es esa. Igual es por aquí. Así que pueden pasarme cosas. O sea, eso si está dibujando el mapa es porque puede haber algo. Era donde nos disparaba aquel gigante que matamos en los primeros episodios. Nos disparaban flechas gigantes, obviamente. Vale, este no es. Este no es. Lo sé porque no era para arriba, era allá, no. Y esta zona no es, no me suena. Era por el sur, creo. Aquí puede ser. Ahí sí puede ser. Y tampoco estoy muy seguro. Porque claro, eso... Me suena a haberlo jugado. Pero jugarlo y ya está. Por aquí. No, esto es para arriba. Es para abajo. A ver, era una... Un edificio de esos ahí enterrados. Pero era llano. Por cierto, aquí había una semilla que no sé si en esta parte la habrá conseguido. Seguramente no. Era como esto. Algo así. Vale, ahí está la semilla. Pudiera ser allí a la izquierda. A ver si la conseguí. Que ahora mismo no caigo. Y no es plan de estar mirando todo esto ahora. Era una de estas, pero... Tenía como por encima un montón de cositas de estas para recoger. Y yo la recogí, obviamente, pero... Se revienta esa cosa. A ver si no es aquí. Es que claro, aquí hay un montón. Era por la derecha. Pudiera ser aquí. Es que hay un montón. Vete tú a saber cuál de estas... Será esta, puede ser. O esas de ahí arriba. Quién sabe. El caso es que te invade un pollo, ¿vale? Un pollo muy feo. Y creo que solo era por la noche. O sea que... Vete tú a saber. Vale, necesito altura para poder ver. Eran un sitio de estos, no jodas. Ah, esa creo que es, ¿no? O eso es un puente. No, esa creo que no es. Joder. Maldita memoria. Es que era así, llana, como esa. No muy entarradita. Con un montón de objetos encima. Ah, este es el que no escuchamos en su día. ¿Qué encontréis? No sé qué. Ah. Vale, sea lo que sea, ya lo hicimos. Una ataga. Vale. Pues mira, un arma más. No hay que ser. Vale. Ok. Pero no es lo que estoy buscando. Será más para allá, no lo sé. Que eso, cuando tienes poca vida, igual... Te puede salvar de una buena hostia. O sea, te deja un toquecito. Pero como digo, nos hemos saltado un montón de ruinas, un montón de cuevas, un montón de cosas. Pues ahora toca que jugar así, al escondite. Al haber que me he dejado en cierta zona, al regresar... Aquí es donde hice el tutorial. Vale. ¿Puede ser esta? No. Esta no es. Que me cago en la puta. Son todos en el mismo puto edificio enterrado, tío. Está muy bien que recicle las cosas, pero es que luego, cuando buscas algo concreto, te vuelves loco. A ver, estas hemos dicho que no eran. Y aquellas tampoco. Que tiene que ser por el sur, porque recuerdo que estaba mirando lo del... He quitado esto. Estaba mirando lo del castillo, creo. Y era por la zona de ahí. A ver. Y por aquí no voy a tener espacio ni para salir, ¿no? Vale, era por aquí, ¿no? Vale. Que juraría que era donde... Nos tiraban flechas. Pero no. Parece ser que la zona era parecida. Laura. Y claro, si os digo eso como referencia de que era un edificio de esos blancos ahí enterrados. Os vais a decir, vale. Pues anda que no hay. Por aquí puede ser. Por aquí puede ser. Estoy seguro 100% de que por aquí no. ¿Qué puede ser ese? No. Tampoco. Aquel. ¿Pudiera ser aquel? Tampoco. Es que ni me suena. Ni me suena haber estado por aquí. A la hora. Yo voy a saltar por aquí y a ver qué tal. Es que como no es grande, el maldito juego ni nada. Vale, ahí arriba hay una iglesia. Sí, sí la hay. ¿O no? ¿Qué es lo que os digo? En este juego, como tengas la referencia de no, es que creo recordar que había una cuesta hacia arriba. Y sí, las cuestas las hay en todos lados. Y edificios de estos rotos, entornos en el suelo, pues nada, es lo mismo. Creo que es esa. Era más estrecha. Y es que me cago en Ross. Era así. Es que igual es aquí. No. Porque no estaba tan rota. Hay un montón de piedra de estas luminosas. Y cuando las estaba recogiendo te cae encima. El boss. Bueno, pues unas ruinas. Aquí no hemos estado. Hay unas peleas ahí. Vale, vale. Me sirve. ¿Dónde están las escaleras? Que siempre hay. Vale, aquí. Bueno. Vale. Esta aquí. Aquí me suena a haber estado, pero no en esta partida. O sea que igual es por aquí. Lo malo es que nos puede reventar. Eh, perro. Eh, perro. Vale. La rata, paso de ellas. Buah, no es mal, chaval. He apretado el culo, eh. Vale, aquí puede ser. Ah, bueno. Guadaña al hada. O sea, la tiene todo el mundo. La usan. Pero a mí no me gusta. Pues sí que puede ser por aquí, eh. Ah, aquí nos pedían una llave pétrea. De esta de mierda. O sea, ya la hicimos, ¿no? Bueno, aquí hemos venido. Sí. Que el chiste encima está en eso. Que a lo mejor te viene el monstruo. por la noche y me suena más esta zona que la otra vale, esto es una tortuga vale, en esa cabaña ya hemos estado aquí otras ruinas vale, aquí todo lo que tú quieras pero yo entro vale, encima aquí ya hemos estado madre mía que hay veces que tengo la sensación de que son todas las cuevas iguales es que puede ser que sean todas las cuevas iguales por eso es que ya hemos vuelto aquí 80 veces ahora mismo no sé ni dónde está esa mierda la verdad voy a probar aquí una última vez y si no es aquí me piro que lo den por culo ah, vale, encima estamos en el mismo lado mira, paso nos piramos de aquí vale, aquí hay otro árbol será donde nos han reventado puede ser ah, no, será este de aquí vamos a ver si hay chance aquí y si no lo hay dejamos el episodio aquí iglesia en llamas vale, aquí es donde estuvimos al principio del juego vale, ahora para acá que me raya mucho que haya dos caminos siempre uno que te lleva para abajo y otro que te lleva más para arriba los dos llevaban aquí no creo nos van a partir la cabeza eh cueva activamela ahí abajo by the way vale, o sea que el camino correcto era abajo todo el rato era abajo fuck skills aquí las cuevas seguramente sean muy muy jodidas vale, aquí está el man vale, este parece más asequible parece más asequible, puede ser corrupción eso nos mata de una, ¿no? sí 10.000 almas a la basura by the way vale, pues es tener cuidado con la barra esa y ya está pero de daño iba bien vale, igual hacemos así bueno, y que vaya tirando flechas esas que me jodían en la vida eh, eh, eh te me calmas es que no sé dónde estaba la putrefacción esa aquí está 54 menuda puta mierda pero bueno, se pone de lejos y va va pegando algo, algo a ver eh, dónde están mis almas aquí que son 10.000, tú, esto ya poca broma vale, este no me guanso, tía, pero qué hace me estaba bebiendo un estrus perro vale, estos son más jodidos que los anteriores vale, sacamos esto hay un montón esto una, pega cerro vale, ahí está el pestofeo ese ponemos por detrás quiero ponerme defensa vale, si hace, se agrada pero es que también hace corrupción bueno, entonces vale podremos así vale, lo hemos matado lo ha matado ah no, cerro y ahora qué pasa con las almas doble K otra vez vale, me las dan oa, menos mal eh, pero no he visto los objetos que me dan ya van dos doble K en los que llevamos de juego vale, vamos a ver qué nos han dado inventario donde están los claves aparecía como una como una llave, ¿no? vale, esto es nos han dado este recuperación de resistencia y no sé qué más creo que este potencia el tiempo de los ataques de fuego si yo no uso fuego bueno not bad y alma 19.000 ya toca que gastarlas la vamos a gastar y vamos a dejar aquí el episodio y ya en el siguiente pues continuamos a ver si nos perdemos menos que en este porque madre mía así es como se van las horas y huir de nivel aguante tenemos mucho fuerza también destreza un puntito y nada lo dejamos por aquí que yo creo que como episodio dos horitas está bien dos horitas en las cuales una se da perdiéndome pero bueno never mind las que no I no ni no 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 no